Buenos días, como os dije hoy es día 9 de diciembre y os voy a hacer la resolución del sorteo por lo tanto tengo abierto aquí el vídeo del sorteo, necesito más sorteo lo que voy a hacer es copiar la dirección y nos vamos a la página de Sandra Cires que es muy facilito hacer la resolución, sobre todo es muy rápido y copio la dirección del neceser, la pego y le doy a cargar comentarios tenemos un total de 75 comentarios y vamos con ellos, estoy nerviosa, mucha suerte y le damos a Randomly Pick ¡Ay! Le tocó a Liz Juani, mi querida, yo suelo decirte que te quiero y que agradezco a las redes el haberte conocido a ti y a muchos más pero tú eres una de las que más cariño le he cogido en esta aventura quiero darte las gracias de corazón por tu cariño y por tu vídeo, me encanta si lo sabes, un abrazo muy grandote y que Dios te bendiga, guapa muchísimas felicidades Liz, me alegro muchísimo que te haya tocado vamos a comprobar que tienes las suscripciones abiertas nos vamos a canales y canales, suscripciones vamos a buscarme la verdad que debería de haber una forma más rápida de buscarte en un canal porque para los sorteos es un poco rollo vamos a ver vamos, yo estoy segura de que sí que está suscrita porque es una persona que interactúa a menudo y está ahí entonces, vamos y aquí estoy por lo tanto, muchísimas felicidades Liz ponte en contacto conmigo por Instagram y me das tu dirección y te mando el paquetito en cuanto pueda vale, un besito muy gordo y los demás no os desaniméis ya en un futuro pues intentaré hacer algún sorteillo más y un besito muy gordo para todos